A continuación se presentan los niños de los niveles medio mayor y prekínder de la jornada de la tarde con un baile de la zona sur. El baile es La Trastacera, tema Trastacera del vecino y los participantes son Martina Ponce, Sofía Salvo, Sofía Muñoz, Paulina Tapia, Fiorella Morán, Sebastián Bussinger, Amaro Manzano y Cristian Berlanga. Un fuerte aplauso por favor. Un fuerte aplauso por favor. Un fuerte aplauso por favor. La Trastacera, baile en todos mando yo, todos en la media luna. Vamos papás a cosechar y ahora en una frita las ponemos a rezar. Un fuerte aplauso por favor. 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 Un fuerte aplauso por favor.